Violeta Bermúdez negó hoy, tajantemente, en conferencia de prensa que el presidente de la República, Francisco Sagasti, se haya vacunado de manera irregular con los denominados lotes de cortesía del laboratorio chino Sinopharm. Por supuesto que ha recibido una vacuna que forma parte del primer lote de vacunas adquirido al laboratorio Sinopharm por el Estado peruano. Es decir, forma parte de este millón de vacunas que ya se encuentra en nuestro país. Así que, por favor, lo que yo invocaría es que no se inventen historias ni se manchen honras. También se refirió a los trabajadores gubernamentales que fueron excluidos de sus funciones, tras conocerse que fueron vacunados antes que el propio personal médico de primera línea. Desde la presidencia del Consejo de Ministros solicitamos las declaraciones juradas de los funcionarios de cada sector a fin de conocer quiénes estaban involucrados en este proceso de vacunación irregular. El 14 de febrero conocimos que de 16 funcionarios vacunados, 8 eran del Ministerio de Salud y 8 de Relaciones Exteriores. Todos ellos ya no forman parte del equipo de gobierno. La Premier precisó que de las 487 personas inoculadas contra el virus del SARS-CoV-2 fuera del proceso del ensayo clínico, inmunizadas con las dosis extras, el 25% de ellos eran funcionarios del Estado. Hemos concluido que del total de personas vacunadas fuera de los ensayos clínicos, alrededor de un 25% al momento de recibir las vacunas eran funcionarios públicos. Actualmente ninguno de ellos forma parte del staff del gobierno. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha propuesto en varias ocasiones la posibilidad de que empresas privadas compren y vendan vacunas. Hoy se mostró más cauto al respecto. Lo que está en evaluación es si en algún momento de ese proceso el sector privado participa, como también ha participado en la distribución, para ampliar la capacidad de aplicación. Esto es parte de lo que se tiene que evaluar, pero lo que no está autorizado es para que cada empresa privada pueda importar por su cuenta lo que podría alterar el proceso normal de vacunación. También indicó que la curva de contagios en los últimos días ha aumentado, pese a la cuarentena impartida en varias regiones del país. Con dos indicadores principales, tanto de casos nuevos, o sea la incidencia, como los casos de mortalidad, lo que se encuentra todavía es una curva que sigue incremento. Finalmente el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, informó que se priorizará el regreso a clases presenciales para los estudiantes que han tenido dificultades con los sistemas virtuales de educación entre el 15 de marzo y el 15 de abril.